El Papa Francisco ha visitado a Colombia en una actividad sin precedentes y que Globovisión le ha dado cobertura desde el primer día. Y acá continuamos. Justamente nos acompañan en el estudio Daniel Díaz Bici y Maqui Arenas. Vamos a establecer el contacto con ellas para que nos amplíen la información de cómo se desarrolla esta actividad este sábado. Es así, es que con sombrero paisa Medellín recibió al sumo pontífice de la Iglesia Católica. En estos momentos se desarrolla la Santa Eucaristía y tiene lugar lo que es la homilía del Papa Francisco. Escuchemos parte de su histórico discurso en la capital antioqueña. La libertad de Jesús se contrapone con la falta de libertad de los doctores de la ley de aquella época, que estaban paralizados por una interpretación y práctica rigorista de la ley. Jesús no se queda en un cumplimiento aparentemente correcto. Él lleva la ley a su plenitud y por eso quiere ponernos en esa dirección, en ese estilo de seguimiento que supone ir a lo esencial, renovarse, involucrarse. Son tres actitudes que tenemos que plasmar en nuestra vida de discípulos. Lo primero, ir a lo esencial. No quiere decir romper con todo. Romper con aquello que no se acomoda a nosotros, porque tampoco Jesús vino a abolir la ley, sino a llevarla a su plenitud. Ir a lo esencial es más bien ir a lo profundo, a lo que cuenta y tiene valor para la vida. Jesús enseña que la relación con Dios no puede ser un apego frío a normas y leyes, ni tampoco un cumplimiento de ciertos actos externos que nos llevan a un cambio real de vida. Tampoco nuestro discipulado puede ser motivado simplemente por una costumbre, porque contamos con un certificado de bautismo, sino que debe partir de una viva experiencia de Dios y de su amor. El discipulado no es algo estático, sino un continuo camino hacia Cristo. No es simplemente el apego a la explicitación de una doctrina, sino la experiencia de la presencia amigable, viva y operante del Señor. Un permanente aprendizaje por medio de la escucha de su palabra. Y esa palabra, lo hemos escuchado, se nos impone en las necesidades concretas de nuestros hermanos. Será el hambre de los más cercanos en el texto proclamado, o la enfermedad en lo que narra Lucas a continuación. La segunda palabra, renovarse. Como Jesús zarandeaba a los doctores de la ley para que salieran de su rigidez, ahora también la Iglesia es zarandeada por el Espíritu para que deje sus comodidades y sus apegos. La renovación no nos debe dar miedo. La Iglesia siempre está en renovación. Iglesia siempre renovando. No se renueva a su antojo o a su capricho, sino que lo hace firme y bien fundada en la fe, sin apartarse de la esperanza transmitida por la buena noticia. La renovación supone sacrificio y valentía, no para considerarse mejores o más pulcros, sino para responder mejor al llamado del Señor. El Señor del sábado, la razón de ser de todos nuestros mandatos y prescripciones, nos invita a ponderar lo normativo cuando está en juego el seguimiento. Cuando sus llagas abiertas, su clamor de hambre y sed de justicia, nos interpelan y nos imponen respuestas nuevas. Y en Colombia hay tantas situaciones que reclaman de los discípulos el estilo de vida de Jesús, particularmente el amor convertido en hechos de no violencia, de reconciliación y de paz. La tercera palabra, la tercera palabra, involucrarse. Aunque para algunos eso parezca ensuciarse o mancharse, como David o los suyos que entraron en el templo porque tenían hambre, y los discípulos de Jesús entraron en el sembrado y comieron las espigas, también hoy a nosotros se nos pide crecer en arrojo, en un coraje evangélico que brota de saber que son muchos los que tienen hambre. Hambre de Dios. ¿Cuánta gente tiene hambre de Dios? Hambre de dignidad porque han sido despojados. y me pregunto si el hambre de Dios de tanta gente quizás no venga porque con nuestras actitudes se la hemos despojado. Y como cristianos, ayudar a que se sacien de Dios, no impedirles o prohibirles el encuentro. Hermanos, la iglesia no es una aduana. Quiere las puertas abiertas porque el corazón de su Dios está no solo abierto, sino traspasado por el amor que se hizo dolor. No podemos ser cristianos que alcen continuamente el estandarte de prohibido el paso, ni considerar que esta parcela es mía, adueñándome de algo que no es absolutamente mío. La iglesia no es nuestra, hermanos, es de Dios. Él es el dueño del templo y del sembrado. Todos tienen cabida. Todos son invitados a encontrar aquí y entre nosotros su alimento. Todos. El que preparó las bodas para su hijo, manda a buscar a todos. Sanos y enfermos. Buenos y malos. Todos. Nosotros somos simples servidores. No podemos ser quienes impidamos ese encuentro con Jesús. Al contrario, Jesús nos pide como lo hizo con sus discípulos. Denles ustedes de comer. Este es nuestro servicio. Comer el pan de Dios. Comer el amor de Dios. Comer el pan que nos lleva a sobrevivir también. Bien lo entendió, Pedro Claver, a quien hoy celebramos en la liturgia y que mañana veneraré en Cartagena. Esclavo de los negros para siempre fue su lema de vida. Porque comprendió como discípulo de Jesús que no podía permanecer indiferente ante el sufrimiento de los más desamparados y ultrajados de su época y que tenía que hacer algo para aliviarlo. Hermanos y hermanas, la iglesia en Colombia está llamada a empeñarse con mayor audacia en la formación de discípulos misioneros, así como lo señalamos los obispos reunidos en Aparecida. Disípulos que sepan ver, juzgar y actuar, como lo proponía aquel documento latinoamericano que nació aquí en estas tierras. Discípulos misioneros que saben ver sin miopías heredadas, que examinan la realidad desde los ojos y el corazón de Jesús y desde ahí juzgan y que arriesgan, que actúan, que se comprometen. He venido hasta aquí justamente para confirmarlos en la fe y en la esperanza del Evangelio. Manténganse firmes y libres en Cristo. Firmes y libres en Cristo. Porque toda firmeza en Cristo nos da libertad. De modo que lo reflejen en todo lo que hagan. Asuman con todas sus fuerzas el seguimiento de Jesús. Conózcanlo. Déjense convocar e instruir por Él. Búsquenlo en la oración. Y déjense buscar por Él en la oración. Anúncienlo con la mayor alegría posible. Pidamos a través de la intercesión de nuestra Madre, Nuestra Señora de la Candelaria, que nos acompañe en nuestro camino de discípulos, para que poniendo nuestra vida en Cristo, seamos siempre misioneros, que llevemos la luz y la alegría del Evangelio a todas las gentes. Bien, esta era la humilidad del Santo Padre durante esta Eucaristía que preside en la capital antioqueña. Justamente el Papa Francisco desarrolla esta Santa Eucaristía, cuyo tema principal son las vocaciones. Ya lo decía, la palabra renovación hizo mucho hincapié en esta palabra, que si bien el Papa decía que nos puede dar miedo, pero destacaba que la Iglesia también se renueva en base a la fe. Con estas imágenes nosotros nos toca hacer una pausa comercial y ya seguimos con más. ¡Gracias!